...de una reunión analizando justamente estos temas con la ministra de Ovi, con el secretario de transporte, la cámara ATAB, hemos enviado un comunicado a todas las empresas para buscar la forma de que los colectivos circulen con las ventanillas, una ventanilla por medio abierta de ambos lados, en forma cruzada para poder tener una ventilación cruzada en los colectivos, porque está evidentemente demostrado que la circulación del aire es muy beneficiosa para limitar el tema de los contagios. Entonces, bueno, se ha comunicado a todas las empresas y, así que bueno, ya a partir de mañana o pasado mañana se van a ir llevando a cabo esa medida. ¿Tiene algunas vicisitudes el tema por el hecho de que también puede llover y no va a haber manera de desbloquearla? Y después, en los servicios urbanos no habría mucho inconveniente, pero se presentan algunas preguntas, por ejemplo, en los servicios que vienen desde Carpintería, Mediagua, Uyum, 25 de Mayo, que son zonas extremadamente frías, en donde no se puede circular sin calefacción directamente. Ahora que se acerca el invierno es un tema un poco delicado, pero bueno, lo que debemos priorizar en este momento es la transmisión viral. Entonces, algún sacrificio habrá que hacer, supongo. Ya veremos cómo se van presentando las cosas, pero pienso que es muy importante arbitrar los medios para que dentro del colectivo exista ventilación, circulación de aire. Claro, una ventana por medio de ambos lados del colectivo de manera cruzada. Sí, desde la Cámara todo lo que sea para poder presentarle batalla a este virus lo vemos bien. Esto es un tema de todos y tenemos que tratar de ser los más responsables y poner el granito de arena que se pueda poner. A veces el cumplimiento de protocolos y demás, también nos encontramos con algunas cosas que se complican en el sentido de que la gente toda quiere viajar, sobre todo en Olapisco, pero a su vez las empresas tienen que cumplir el protocolo. Entonces nos encontramos en un dilema porque o cumplimos el protocolo o transportamos a la gente, pero nunca podemos quedar bien con el protocolo ni con el transporte de la totalidad de los usuarios, porque ya no hay más unidades para poner en servicio y de los 1.500 trabajadores que tiene la provincia, hay más de 200 entre exceptuados y contagiados de COVID. Entonces eso limita las posibilidades de las empresas a la hora de tener que incrementar servicios para que las colectivas anden con menos cantidad de pasajeros. Por lo cual vemos muy bien la medida que ha tomado el gobierno provincial de escalonar el ingreso, porque esto se produce en Olapico, no se produce todo el día, escalonar el ingreso a las escuelas, a todo el sector público y al comercio.